Hola que tal, bienvenidos a un nuevo capítulo de Simonuca con Mosca En algunos de los videos que he posteado anteriormente he hecho alusión a un pegamento que utilizo para asegurar los nudos Es de la marca Loon y el producto se llama V-Not Sense Este producto lo debo tener alrededor de 5 años más o menos Pensé que a esta altura ya estaría duro, pero hasta el momento lo sigo utilizando sin problema Este pegamento reacciona con luz UV para endurecerse Normalmente lo ando trayendo con la punta hacia arriba para que cuando lo abra no chorree Cuesta alrededor de 10 dólares más envío Pueden pillarlo en Ebay o en su tienda online favorita Hay que tener cuidado cuando uno aplica este nudo, cuando uno esté echando, perdón, este pegamento Cuando uno esté echando el pegamento en un nudo, no le llegue el sol directo También sirve para reparar en el río pinchaduras en un web Pero obviamente una rajadura no, pero pinchaduras uno le puede echar una gotita Lo ideal es comprar este artilugio junto con una luz UV Una ampolleta UV como esta Debe costar 15 dólares Este kit o esta combinación la ando trayendo conmigo en el río Y la utilizo también en la casa cuando preparo mis líneas, etc. Y si se recuerdan, el video que hice del grace loop Y aquí tengo el grace loop Lo que voy a hacer ahora es aplicar este pegamento Para que vean como se hace Voy a aprovechar de cortar los excesos Básicamente lo que yo hago, no sé cómo le hagan los demás, pero Aplico una gota en el nudo Y en el río normalmente le pongo el sol, si hay sol Y si no, utilizo la luz UV de esta linternita Para que el pegamento se endurezca Y con eso, nos aseguramos, por lo menos yo me quedo tranquilo Que el nudo no se va a soltar No solamente se puede aplicar a este nudo Sino que a cualquier nudo que hagan en el río, en el líder o en el tip Eso es, no hay mucho más que hablar Lo que les puedo comentar es que Loon también tiene Un producto específico para reparar waders Que se llama UV Wader Repair o algo así Incluso venden un kit en que viene el UV Not Sense El UV Wader Repair Y una linternita como esta por alrededor de 25 dólares Bueno, eso es Espero que les haya gustado Suscríbanse al canal para que les llegue en correo Indicando que subí un nuevo video Denle like si les gustó Denle no like si no les gustó Para ir mejorando Idealmente déjenme su comentario de por qué no les gustó Así puedo hacer mejores videos Y será entonces Hasta una próxima oportunidad